Buenos días, sí, puntualmente fue un hecho de robo, fue en el barrio que mencionaste, un sujeto masculino mayor de edad ingresa a la casa de un vecino a través de una ventana que lamentablemente el vecino había dejado sin las medidas de seguridad. Cuando está dentro del domicilio sube a la planta alta, se encuentra con el propietario durmiendo, cuando intenta sacarle sus pertenencias, el propietario se despierta, se traba en lucha, ese forcejeo hace que el sujeto escape, se va del domicilio, ese momento lo avisa inmediatamente la policía, comienza a trabajar en el operativo Cerrojo, se ubica al sujeto, se lo aprende y se secuestra los elementos que se le había sustraído al propietario del lugar. ¿Se lo encuentra cerca de la zona de la casa damnificada? Exactamente, en la huida a un par de cuadras. ¿Y en qué edad tenía el delincuente? Mayor de edad, 20 y pico de años, no te lo puedo precisar en estos momentos, pero es mayor de edad. ¿Pudieron hablar con el propietario, se encuentra en buen estado de salud, no sufrió ninguna herida? Exactamente, tuvimos contacto con el propietario, muy agradecido del accionar policial, que fue rápido y fue preciso por la aprehensión, así que gracias a Dios, toda la familia está muy bien.